Estoy revisando la escaleta, todo está bien. Vamos entonces con la información que teníamos acá, ¿no?, para ir avanzando. El señor Villavicencio fue hallado culpable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha sido sancionado, ha sido multado y le han dicho váyase a la casa por 31 días. 31 días fue sancionado el señor Villavicencio por acusaciones falsas y por faltar el respeto a los compañeros y por, incluso podría denominarse violencia política. El error que está cometiendo Villavicencio es volverse lo que tanto criticó. Yo no estoy aquí para defender a nadie, pero Villavicencio decía de todo a Correa, pero incluso hay un video que está rodando donde, cuando estuvo en el exilio, trató de pedirle disculpas a Rafael Correa, pero le decía a Rafael Correa de todo. Le decía sexista, machista, cobarde, que se reía de la gente, etcétera, etcétera. Eso le decía Villavicencio a Correa. Y ahora está haciendo lo mismo. Se burla de los compañeros, no tiene un debate serio. Los debates los ancla al insulto entre ellos. Yo no soy legislador, por si acaso, porque no va a falta un desocupado que dice, pero si tú también haces lo mismo, pillolín, cuando te burlas de los asambleístas. Me burlo y me seguiré burlando porque yo no soy asambleísta. Porque ese es mi trabajo, porque mi trabajo es hacer humor, comedia y tratar de erosionar y llamar la atención de esta gente para que cambie su accionar. Pero el señor es asambleísta. Y lo sancionan por eso, por emitir cosas sin pruebas, por un lado, y por otro lado, por empezar a emitir criterios que no vienen al caso. Si el señor tiene una malversación contra una persona, un criterio equivocado, obviamente a él no le gusta el tema de la revolución ciudadana. Está en su derecho. Pero no puede usar una ironía insultante porque el lenguaje de la atmósfera que están trabajando no es esa. Es una cosa seria. Es seriedad. Y hoy paga las consecuencias el señor Fernando Villavicencio. Les cuento qué pasó. Lo suspenden por 31 días por falta muy grave. Por referirse a comentarios ofensivos en contra de Patricia Núñez, el Consejo de la Administración decidió suspenderlo con 30 días al asambleísta Fernando Villavicencio por incurrir en faltas graves. Suspendido y sin remuneración, estará el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización por ejercer violencia de género en contra de las asambleístas de la bancada de la Unión por la Esperanza, en contra de UNES. Le dijo puerca, le dijo fea. Yo sé que muchos pueden decir, ay, pero se ofenden porque le dicen puerca. Mis queridos amigos, uno no tiene el derecho a decirle nada ofensivo a nadie. ¿Ok? Yo sé que no va a faltar un desocupado que va a decir, pero si tú eres el primerito. Les repito otra vez, no soy asambleísta. No, este no es un programa de gobierno. Esto no está tampoco regentado por la Asamblea Nacional. Ellos son asambleístas y ningún asambleísta, ni a él, ni él, a otras personas, pueden decirle boberías o insultos. ¿Ok? La respuesta de las publicaciones que ya las vamos a ver. Fernando Villavicencio calificó como una condecoración, como una condecoración lo que le hicieron y mencionó que sería una retaliación del correísmo. ¿Qué les puedo decir, mis queridos amigos? Creanlo que yo sí considero que es un debate fofo, que es un debate estúpido. Seguir culpando, pero ¿qué les puedo decir? Incluso la inocencia en el caso Zingue, que investigó el señor, adivinen qué dice Villavicencio, y lo vamos a ver luego. Que Glass sale siendo inocente por un chanchullo del correísmo. Oiga, entonces, ¿quién tiene el poder? Cada vez que se devela un error que cometen, resulta que el correísmo y los tentáculos del correísmo. Pero, Dios santo, o sea, ¿y para qué están ustedes? Si Correa tiene tanto poder, ¿qué son ustedes? Oiga, pero si Correa tiene tanto poder, sinceramente, así, de verdad, de corazón, dejenlo que venga a gobernar, a ver qué hace, a ver si nos devuelve la paz, un ratito, por lo menos, unos meses, que nos deje producir. Pero se contradicen, ustedes se contradicen, despotrican contra Correa y luego dicen que Correa tiene superpoderes. Es una cosa bárbara. Suspendido. Fueron las palabras, pónganme las palabras, por favor, de Villavicencio, que habla, precisamente, de la suspensión. Acaba de suspender por 31 días al legislador que les ha descubierto todas las fechorías. Porque Carlos Paneja está preso gracias a mi trabajo de investigación. Voy a hacer una pausa, esto me parece curioso. Se jacta de decir que está preso Carlos Paneja, efectivamente, por las investigaciones que ha hecho, que algunas no tienen mucho soporte, ahí está el caso Zingue, pero ahora resulta que Capaya, aun cuando él lo acusa, lo investiga, ahora resulta que Capaya es el mejor amigo y casi, casi que faltó destramparse ahí en la comisión. Porque ahora resulta que Capaya va a colaborar para empezar esta campaña de desprestigio que ya, según la carta de Correa, publicada por Capaya, se la habían propuesto la gente de Creo, a través del finado César Monge, por allá, en la época del 2017, si no me equivoco. Yo creo que la vanidad le está jugando una mala pasada a las asambleístas. Yo no tengo la potestad para desnotar el trabajo que haya hecho, a pesar de que sí tengo mis dudas por el tema político. Pero creo que la vanidad lo está haciendo caer. Villavicencio debería mantener la mesura, la calma. Es cierto que por sus investigaciones han caído muchos. No necesita jactarse. Eso da una muy mala impresión del trabajo que hace. Da la impresión de que ciertas investigaciones son efectivas y ciertas ya tienen un sesgo político porque les cae mal. Si yo soy asambleísta de investigación, si yo soy periodista de investigación y mi trabajo lleva a descubrir una trama, no tengo por qué burlarme de quienes han caído, a pesar de que los que hicieron la corrupción son ellos. Tranquilo. Ahí está. Ya. El error de Villavicencio es empezar en este juego de ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí están, puercos. Ahí están. Y vean, no puede. No puede porque es asambleísta y hay reglas. Quiere insultar, ironizar, burlarse, que ojo, yo no estoy en contra de aquello. Si quiere hacerlo, va a tener que salir de la asamblea y hacerlo desde el punto de vista periodístico. ¿Qué existe? Hay. Política, periodismo de sátira y de comedia. Lo hay. Si quiere ser comediante, puede hacerlo. Pero en la asamblea tiene que comportarse. Es como si yo fuese asambleísta y empiece a ser un monólogo en una intervención. ¿Cómo quedo yo? Como idiota, pues. Porque sí, soy comediante, hago noticias, hablo de política. Pero si llego a ser asambleísta, tengo que cuadrarme en tiempo y espacio. Y ahora, me suspenden 31 días, aún ahora, a 20 minutos, en que debo defenderme en el pleno, por un pedido de Iván Saquicera. Pero como Iván Saquicera le tiembla las canillas y él no puede pedir que me levanten la inmunidad parlamentaria, le pide a la juececita de alabo que tramite el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria. ¿Y sabes cuál es mi delito? Haberle dicho al señor de la piscina, de la piscina de Miami, que es un ser humano peligroso. Esto yo he dicho en Radiodemocracia. No es por eso, no es por eso. Insulta, utiliza términos ofensivos y acusa sin ninguna prueba. Obviamente que Aliaga reaccionó. El tema es pruebas, el tema es ok. Listo. Incluso lo reconoció como error. Pero ¿y acaso, por ejemplo, no es un error hoy ser el principal de un gobierno o vocero de una consulta mañosa, por ejemplo? También es un error y lo está haciendo usted. Es su problema. Pero llamarlo corrupto, por ejemplo, eso me va a poner en una posición complicada. Porque me va a decir, a ver señor, usted me dice corrupto, compruébeme. Yo puedo decirle a usted que no hace una buena gestión. Yo puedo decirle que me parece un pésimo asambleísta. Yo puedo decir eso. Pero decir, narcotraficante, narcopolítica, corrupto, van a asaltar. Va a asaltar. Usted mismo ha asaltado. Y usted va a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo la va? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo la va? Pruebas. Ese es el problema, mis queridos amigos, que pasa y como creen y sienten que tienen el poder, hacen lo que les da la gana. Suspendido. Tendrá que irse a la casa por 30 días y sin sueldo, ¿no? Son ahí, me imagino que eso sí le ha de doler. Son cinco lucitas que no va a recibir. Cinco o seis lucas. Cinco o seis lucas.